En esta noche, ¿verdad? A su puesto, bienvenidos y bienvenidas Vamos a esta volada Por eso estamos en la presencia de mi compadre Sonido Gasper aquí en cabina Para Hablar algo bien chido ¿Verdad? Mi compadre Sonido Gasper de Babosote Mi compadre Miguelón aquí en cabina Así que pues bueno Vamos a ver un temita más arriba de cumbia Y pues bueno, ¿verdad? Ahorita el transcurso de esa cumbia Estaremos haciendo por ahí un acuerdo ¿Verdad? Con mi compadre Sonido Gasper Mi sonido Que van a cerrar el evento Con Boche de Oro El día de hoy Bueno, vamos a un temita sabroso Que ya lo conocen A ritmo de mi amiga Xochitl Mejía Un temita único y exclusivo De mi compadre DJ Luisillo De Guanajuato Capital Agradeciendo la confianza Por trabajarnos, ¿verdad? El día de hoy Y siempre, ¿verdad? Con Sonido Mister Ló Mi compadre Luisillo Un éxito de mi compadre Sonido Inmensidad Mi compadre Lucky Star De allá de la ciudad de Puebla Vamos a ver el tema Se llama ¡Ayerón! Seguro que sí Éxito de mi compadre Éxito de mi compadre Y estar muy cerca Cerquita de ti Es mi más grande ilusión Y viviremos Y viviremos felices Los dos en un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mí Yo no te puedo mentir Si mi cariño ya te consagré Mi promesa cumpliré Este cariño no se vuelve a dar Nunca en la vida se puede olvidar Y viviremos felices Dice para mi compadre Juan Gabriel Fonseca Navarro En un solo corazón Para el sonido Yogi Colombiano de León, Guanajuato Mi compadre Sonido Yogi Sonido Yogi 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 Mi compadre Gaby Fonseca Navarro Esta es la ciudad de Los Cuervos Este es mi tapete Mira se quedan con todo en otro picar En este mismo equipo de audio Sonido Tropical DJ Peri Mi compadre Turo Medranos Después sonido Black Diamond Y para cerrar con moche de oro Sonido Blasfer Después de mitad dos rolitas Para mi compadre DJ Peri Seguro Cristina En un solo corazón Quiero vivir a tu lado Quiero vivir a tu lado Quiero seguir Juntito a tu corazón Y estar muy cerca Cercita de ti Es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mi Yo no te puedo mentir Si mi cariño ya te consagré Si mi cariño ya te consagré Mi promesa cumpliré Este cariño no se vuelve a dar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Son los temas de mi compadre DJ Luisillo Guanajuato Capital Sonido de invencidad Sonido de invencidad Nunca quisiera que dudes de mi Puebla, 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 Puebla Puedo mentir Si mi cariño ya te consagré Mi promesa cumpliré Ya me paró el sueño tropical Este caíño no se vuelve a dar No me paró mi compadre Y el feliz En un solo corazón Mi promesa cumpliré Y viviremos felices los dos Y el poli temprano es que hay buenas manos Por el tropical esto es blag de amor Y por hacer reza Mira de casa Los perdidos ¡Amosle! ¡Amosle! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Ahí queda el tema, por supuesto Seguimos avanzando hoy en esta noche El Rey de la Cumbia Seguimos avanzando En esta ocasión Para Hasta San José Gracia Hasta San José Gracia San José Gracia Para mi compadre Jesús LMV, por supuesto Se caen en buenas manos Se caen en buenas manos, adelante Adelante Sonido Tropical 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 Tropical